Ahora yo tengo el gran gusto de saludar a una de las titulares de una de las consultoras más serias, que más la pega en las últimas elecciones, pero aparte me interesa su mirada de politólogo. Manu Zunino, ¿cómo andás? Manu, Jorge Chamorro. ¿Qué haces, Jorge querido? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias, gracias por atenderme, Manu. Mirá, sé que están con miles de encuestas, pero por ahora, primero me interesa tu mirada de politólogo. Yo no entiendo a dónde va este gobierno. Mirá que la que te tiro, como para que hables un simposio, pero más o menos ordename, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está parado? ¿La gente lo sigue apoyando? ¿Qué entendés? Sí, cuesta, me parece, entender a dónde va el gobierno. Coincido, y si uno se para en la cabeza de la gente lo que venimos registrando, te doy un dato que me parece que es muy contundente y que marca primero el desgaste con el gobierno y después la incertidumbre que hay en este contexto. Cuando preguntábamos si hay un plan de gobierno, si mi ley tiene un plan de gobierno, después del primero de marzo, cuando él inaugura su gestión, digamos, abriendo las sesiones parlamentarias, el 54%... Estamos hablando con el... Hoy el 44% te dice que hay plan de gobierno. O sea, cayó en cuatro meses, en cinco meses casi, 10 puntos. Esta mirada sobre el futuro, sobre el plan de gobierno, sobre el rumbo de país que está planteando mi ley. Así que me parece que empieza a transformarse lo que era Esperanza, sobre todo en sus votantes, en una carga de incertidumbre muy grata. Y este... Viste, Fantino, que es amigo personal de él, y me parece que le habla para construir desde esa mirada que tiene, le dice, mirá, Javier, Javo, la confianza simbólica se junta en gramos y se pierde en kilos. Es una mirada interesante, ¿no? Sí, sí, es interesante. Además, es interesante viniendo de un interlocutor tan cercano y tan directo a Javier Milei. Nosotros venimos observando esto, que ante la escasez material, ante las dificultades económicas crecientes, el gobierno se recuesta y abusa, incluso a veces, de cierta abundancia simbólica, de muchos gestos, de mucha puesta en escena, incluso a veces equivocada, como fue la foto del asado por el veto jubilatorio, con los héroes, con lo que llamó héroes, que el propio Alefantino se lo marcó también a Milei como un error. Dijo esto, yo lo escuché ayer en un programa con Bonelli y con Alfano, dijo, esto me parece un abuso, o sea, una cosa es celebrar un éxito parlamentario y otra cosa es armar una puesta en escena de algo tan grave como que, nada, festejar que los jubilados tengan dificultades para llegar a fin de mes. Me parece que el gobierno a veces con su puesta en escena se equivoca, lo vimos también el domingo cuando habló frente al Parlamento por el presupuesto, creo que Milei está buscando mantener la centralidad, que es su principal activo, y a veces lo hace a costa de errores no forzados y a costa de exagerar un poco sus posiciones. Y justamente, Manu, la idea de que se puede seguir combatiendo toda oposición a la confianza simbólica, a la realidad material, como muy bien lo describís vos, ¿se puede seguir haciendo desde el gordo Dani, desde los trolls, por ejemplo, diciendo que el incendio en Córdoba es por los kirchneristas que quieren perjudicar a Córdoba por el voto, o decir que Cristina es la culpable de la caída en las mediciones en la cadena nacional? Y mira, Jorge, si uno hace siempre lo mismo y repite siempre las mismas estrategias, pero cambia el contexto, probablemente se puede equivocar. O sea, el gobierno y Milei y sus voceros y este conjunto de figuras digitales que tiene el gobierno para reforzar su posición, no dejaron nunca esta modo campaña para mí. Siempre siguieron en la misma tónica, pero cambió el contexto. Milei antes, hace un año era candidato, hace seis meses era un presidente que recién arrancaba a gestionar y que estaba aprendiendo y la gente eso se lo bancaba, pero hoy van nueve meses de gestión y ya no le perdonan algunas cosas, le están pidiendo resultados. Entonces me parece que si cambia el contexto, lo que antes podía parecer una novedad ahora puede parecer ridículo o exagerado. Claro, clarísimo. Bueno, la gente puede seguir comprando las fake news, es decir, a veces viste que uno observa cuando van con los móviles a Constitución, a Retiro y le preguntan a la gente y uno escucha asombrado, Manu, ustedes trabajan mucho, muy seriamente con Focus Group. Yo no puedo creer, un laburante dice, ¿te parece bien que quiten los subsidios? Y sí, la verdad que sí, no podíamos tener tan barato el costo del tren, del colectivo. ¿Y cómo estás? Mal, mal, pero bueno, ¿eso sigue estando presente? Mirá, yo te lo pongo en estos términos. Me parece que una de las discusiones que se está dando, Jorge, en estas semanas es si lo que empieza a molestarle al votante Milei, porque hay un desgaste en el propio votante Milei, tanto en términos cuantitativos, perdió un 20% de los que lo votaron al Balotage y además perdió en intensidad también. Pero lo que se viene discutiendo es si el problema es el ajuste o si el problema son los modos de Milei. Aparece en algunos Focus Group que el problema son los modos, pero en realidad, profundamente, lo que más le molesta a la gente es que no llega a fin de mes, o sea, que no llega a cubrir los gastos básicos, que el ajuste es mucho más duro y más largo, más prolongado, más fuerte de lo que esperaba. O sea, le empiezan a criticar a Milei los modos, empiezan por ahí, pero yo creo que los modos se los bancarían si estuvieran bien económicamente. O sea, el personaje no sería un problema como está empezando a ser si la economía andara bien. Bien, final. Clarísimo. Y esta última respuesta tuya me lleva, obviamente, por carácter colijo, se diría, ¿no? El ajuste, sabemos, y ya ante la presentación del presupuesto 2025, va a seguir con la premisa de pagar la deuda y si no hay plata para pagar la deuda se sigue ajustando. ¿Cómo aguanta, entonces? Porque ya el modo ya no importa, importa el ajuste. ¿Qué inferís de todo esto? Sí, creo que a mí me sorprendió. Primero que la gran promesa de Milei de acá en adelante sea más ajuste en el momento en que la gente está, primero, pidiendo que aflojen un poco. Yo te cuento una anécdota muy cortita, un focus group que hicimos la semana pasada en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí. Votantes de Milei, dos señoras se acercan que habían participado en la mesa de discusión y nos dicen, por favor, dígale al presidente que no damos más. Son votantes de Milei. Eso no nos pasaba hace tres, cuatro meses. O sea, la gente primero no da más, eso está claro, no hay que ser encuestador para saberlo, no llega a pagar las tarifas, le aumentó el transporte, un montón de dificultades económicas, pero después empezó a aparecer la duda de si semejante esfuerzo va a valer la pena. Y a esto hay que agregarle que ahora Milei les dice el esfuerzo va a durar más de lo que yo les había dicho. Porque el propio presidente el primero de marzo dijo van a ser tres meses duros, marzo, abril, mayo, pero el segundo semestre esto crece, es más, dijo crece como pedo bus o sube como pedo bus, usó un montón de eufemismos y ahora vemos que cambia el relato y dice va a durar más de lo que esperábamos. ¿Cuánto aguanta la paciencia de la gente? No lo sé, pero está claro que eso se define mucho por cuánto aguanta el bolsillo, no hay ninguna duda. Manu, siempre es un placer. Lo que me gustaría ya la próxima invitarte acá al piso, así charlamos más tranquilos y podemos desmenuzar todo esto que creo que para ustedes los politólogos debe ser uno de los momentos históricos más increíbles y apasionantes que han vivido, ¿no? Un momento sí difícil de interpretar y bueno, eso requiere más esfuerzo y más trabajo por suerte, así que ahí andamos. Gracias, Jorge, abrazo grande. Abrazo Manu, saludos a Santiago Giorgetta. Manu Zunino, titular de la consultora Proyección, una de las más serias. Bueno, y